Y ella me dice que conmigo quiere irse Pa' yo hacerle la cosa que todavía no le hice Ella es una adicta al sexo Y ese es mi entretenimiento Y ella me dice que conmigo quiere irse Pa' yo hacerle la cosa que todavía no le hice Esta noche posiciones te invento Aprovechemos el momento Y ahí dale Mami no le pare Que te reggaeton 100% Y ahí dale Mami no le pare Que tú estás demasiado más de buena Y ahí dale Y no le pare, no le pare Y ahí dale Vamos a cantar, no le doy Hay mucho calor, pita, te meto a la ropa Vente pa' mi cama que te suba tú a las notas Y mami yo sé Conmigo soñaste Y ahora estás buscando conmigo resolver No dale duro, más su pena Que tú sabes ya cómo va Y bueno, mira mami chula Contigo no lo voy a acabar Y dice oh, oh, que era Dumbo Ya deja de hablar linda Mira y vamos a hacerlo Y ahí dale Mami no le pare Que te reggaeton 100% Y ahí dale Mami no le pare Que tú estás demasiado más de buena Y ahí dale Y no le pare, no le pare Mami no le pare Mami y años Mami y años Mami no le pare Mi gente Electromusicalmente hablando Pa' Nitido Dime qué es lo que es con esta tipa Y es que a mi vampireza le importa la oscuridad Y no es nada más la sangre Lo que me quiere es chupar Porque ella te envía conmigo Esto es la vaina que le digo Y esta noche sí actúa Más hoy no te la va a acabar Porque esta noche estoy puesto pa' esto En el sexo te mato aunque a mí me lleven preso Me dice vente que no puedo esperar papi vente Ella está loca pa' que yo me ponga indeseo Y ella me pide sigue sigue no le pares Sigue y sigue a lo rudo a lo demente Y ella me pide sigue sigue no le pares Sigue y sigue pa' que busque le haga yo se le quede grabado en vez Y ahí dale, mami no le va Que este reggaeton cien por ciento Y ahí dale, mami no le va Que tú estás demasiado ma' de buena Y ahí dale, y ahí dale Y ahí dale, y ahí dale Y ahí dale, y ahí dale Y ella me dice que conmigo quiere ir Se va yo se leí la cosa que todavía no le hice Ella es una adicta al sexo y ese es mi entretenimiento Y ella me dice que conmigo quiere irse Pa' yo hacerle la cosa que todavía no le hice Esta noche posiciones de invento Aprovechemos el momento Aprovechemos el momento Bueno, mi tío ya haré electrónico Haciendo de la nuestra Como tiene que ser The Electro Brothers Llegó la hora, papá Electro Music Donde plants ¿Qué pasa? F comparoute la nuestra Donde Plante